¿En qué momento amasó esta enorme fortuna Antonito de la Rúa, no? De mi lado no queda ninguna cuenta pendiente en lo personal. Mientras estuvo con Shakira, hizo varios millones siendo su manager. Antes de compartir 12 años de su vida y dos hijos en común con Piqué, Shakira había mantenido un muy sólido romance con Antonio de la Rúa, el hijo del político argentino, Fernando de la Rúa. Ambos estuvieron juntos por más de una década. Su separación, por supuesto, estuvo súper marcada por intensos rumores de infidelidad que señalaban que Shakira le había puesto el cuerno a Antonio, con nada más y nada menos que Gerard Piqué. Shakira, por aquel entonces, únicamente mencionaba que Waka Waka era solo un rumor. Sin embargo, a principios del 2011, Shakira y de la Rúa anunciaron su separación. En ese momento, el comunicado que dieron a conocer los dos decía lo siguiente. Han sido los años más maravillosos de nuestras vidas y gracias a ese amor y al respeto que nos profesamos el uno al otro, hemos sido una pareja excepcional, así como compañeros. Siempre súper discretos, ambos decían que esa separación era atemporal. Ellos aclararon que aún así seguirían trabajando juntos. En ese momento, Shakira también agregó en este comunicado lo siguiente. Antonio se mantiene atento en los negocios y en los intereses de mi carrera como lo ha hecho siempre. Nos movemos hacia adelante como socios, trabajando mano a mano y en estrecha comunicación. Nuestra amistad y la comprensión es inquebrantable e indestructible. Obviamente nada de lo que dijeron fue cierto. La relación de Shakira y de la Rúa terminó de forma tumultuosa en los juzgados. El empresario inició una querella legal en contra de Shakira, porque él afirmaba que a Shakira le había aportado gran parte de su éxito. Prácticamente estaba diciendo que gracias a él, Shakira era una estrella. Antonio de la Rúa le pedía aproximadamente 77 millones de euros a cambio. Al final de cuentas, este contratiempo legal terminó con una victoria por parte del artista. A pesar de todo, el empresario argentino sí logró acumular una gran fortuna. Desde hace años, él se dedica a invertir en proyectos hoteleros de lujo. Antonio de la Rúa actualmente tiene negocios en México y en las Bahamas. Su intención, por supuesto, es seguir creciendo alrededor del mundo. Tan solo en 2019, Antonio de la Rúa adquirió la casa de la que había sido la directora de Vogue Italia, Franca Sosani. Una propiedad que, por supuesto, no le costó unos cuantos dolarucos. Después de terminar su relación con Shakira, de la Rúa se enamoró de la modelo, Daniela Ramos, quien de hecho fue Miss Mundo Colombia, antes de dedicarse a la música. Durante una entrevista de Daniela a la revista Hola, ella comentó cómo inició su romance con Antonio diciendo lo siguiente. A Antonio lo conocía en Bogotá, en una discoteca por una amiga en común. Antes de ser novios, estuvimos cuatro meses hablando por teléfono y nos mandábamos muchos mails. Pero nunca nos volvimos a ver. Después nos encontramos en Ibiza y ahí se concretó nuestro romance. Rápidamente la pareja hizo crecer a la familia. En marzo del 2013 le dieron la bienvenida a su hija Zulu y tres años después vino a este mundo, el pequeño Mael. Ambos se instalaron en Berlín para que Daniela, quien también trabaja como DJ, continuara con su carrera. Tristemente, de la Rúa y Daniela se separaron por allá del 2018. Desde el 2021, el argentino no comparte nada en redes sociales. Como era de esperarse, ahora Antonio se mantiene completamente alejado del foco público. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.